Música ¿No puede ver más? Melodías pasos de ser Se saldrá de esta aventura O si no te lo puedo creer O si no te lo puedo creer O si no te lo pere Tu verdad no te lo creerás Me moví y después no sé O si no te lo pere O si no te lo pere Me moví y después no sé Se saldrá de esta aventura O si no te lo puedo creer O si no te lo pere O si te lo pere O si no 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 te lo pere ¡Suscríbete al canal!